Con los anuncios me sentí muy colombiana y a futuro altamente responsable. A ver, yo con los anuncios me sentí muy comprometida y a futuro muy esperanzada. Como mujer feliz y doy un saludo a la paz y es una oportunidad hermosa para nosotras y nosotros los colombianos. Vamos para adelante. Me sentí optimista y a futuro veo oportunidades para las mujeres. Yo siento que estamos viviendo un momento histórico, impresionante y a futuro siento que podemos cambiar el país. Con los acuerdos me sentí feliz y con mucha esperanza y a futuro pienso que tengo una responsabilidad muy grande. Acordado el fin del conflicto, la historia de Colombia y el mundo se divide en dos y se abren las mejores posibilidades de paz para la comunidad nacional e internacional. Con fuerza para continuar mi proyecto de vida por un país transformado, con justicia social y equidad. Vamos por el sí. Palmira dice sí.